En Saboneta, un incendio forestal quemó un material vegetal en un sector conocido como Las Lomitas. Dos vehículos y nueve unidades de bomberos de ese municipio atendieron el incidente. La conflagración habría iniciado por la quema de árboles talados en el sitio. La emergencia fue controlada dos horas después y no dejó personas lesionadas ni propiedades afectadas. Una hectárea de bosque fue consumida por el fuego.